Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a grabar un video muy hermoso para hablarles de estas plantas, de los cuidados y para recordar un poquito de la historia de la independencia de nuestro país, México. Para recordar un poquito a nuestros héroes que nos dieron independencia. Y para decirles que miren, aquí tengo mi bandera mexicana y estas plantas que también tienen los colores de la bandera mexicana. Tengo dos anturios y una cuna de Moisés. La cuna de Moisés no tiene flora ahorita. Es una planta chica. Tiene sus hojas verdes, alargadas. Tenemos el anturio blanco y el rojo. Con esto estoy combinando, haciendo la bandera natural con las plantas. Y aquí al frente, mirarán mi bandera. Está pequeña. Tengo un rebozo tricolor, también con los colores de la bandera. Este rebozo se usa para el 15 de septiembre en la noche. Con eso se adornan las cabezas, la cabeza a las mujeres o la cintura. Se lo amarran como un cinturón. Para andar en la plaza cívica. Divirtiéndose, comiendo antojitos mexicanos. Dia 15 por la tarde, noche. Esperando que den el grito de independencia. Pues aquí les estoy mostrando estas hermosas plantas. Y mi hermosa bandera. Y mi rebozo tricolor. Que tiene verde, blanco y rojo. Igual que la bandera. Miren, que bonito se ve. Y varias plantas que les estoy mostrando aquí. Espero que sea de su gusto. Este video que estoy grabando hoy. Lo estoy haciendo con mucho cariño para cada una de las personas. Que siempre me están comentando. Para las personas que siempre miran mis videos. Aunque no me comenten, sé que están ahí. Por las vistas que tienen mis videos. También para platicarles que. Un poquito. Que significa el grito de independencia. O el grito del 15 de septiembre. Le llaman el grito de dolores. Mejor conocido como el grito de independencia. Ese. Se llevó a cabo. Durante la noche del 15 de septiembre. Siempre lo recuerdo en ese día. El 15 de septiembre. Se recuerda al cura Miguel Hidalgo. Cuando él llamó a los mexicanos a levantarse en armas. En la noche madrugada para amanecer. El 16 de septiembre de 1810. Cuando el cura Hidalgo tocó las campanas de la parroquia del pueblo de Dolores. En Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Para que se juntaran las personas. Y salir a defender su patria. Y salir a defender su patria. En los ranchos. En las ciudades. A veces cae lluvia. Y ahí dan el grito. Ondean la bandera. Para recordar a los héroes. Que nos dieron la independencia. También para decirles que venden antojitos mexicanos. Como pozole. Tostadas. Sopitos. Tamales. Diferentes antojitos. Pinole. Muchas cosas más. Bebidas. Astoles. Aguas frescas. Diferentes colores. Jamaica. Arroz. Limón. Así hacen como los colores de la bandera. Con el arroz hacen el blanco. Con el limón el verde. Le ponen color antes. Lo hacen verde. La Jamaica el rojo. Así que forman como si fuera la bandera. Y el 16 de septiembre. Festejaban con un desfile. De las escuelas. En esta pandemia no se están festejando. Van a hacer el grito. Casi en privado. Lo van a transmitir por internet. Para que las personas no se junten. Porque no quieren. Que se vaya a transmitir. La enfermedad. Cuando se pone un montón de gente. Junta. Por eso están llamando. Que uno escuche. El grito de independencia. Por internet. Porque así lo van a transmitir. En vivo. En internet. Que no vaya uno. A donde hay muchas personas. Y se vaya a transmitir. El. Virus del COVID. Pues muchos héroes. Pelearon. Para podernos. Dar lo que ahorita tenemos. Que es. La libertad. Vivir tranquilos. Ahorita no recuerdo. El nombre. De los. Héroes. Pero el día. 15 de la noche. El. El que. Es el delegado. Presidente. De cada población. Tiene la bandera. A las 11. 12 de la noche. La ondea. Y grita los nombres. De los principales héroes. Los nombra. A gritos. Y la gente dice. Viva. A cada nombre que dan. De los héroes. Las personas gritan. Viva. Y viva. Y luego al último. Viva México. Así es como se festeja. Y el. 16. Como les dije. Con un desfile. Muy bonito. Y luego. Ponen un palo encerrado. Que es como un palo de. Un palo del teléfono. Y ahí arriba. Le ponen muchas cosas. Y es un palo encebado. Y se suben. Los muchachos. Los jóvenes. A bajar las cosas. Que les ponen allá. Mero arriba. Tardan en subirse. Porque está muy liso. Le ponen cebo. Está liso. No pueden subir. Miren aquí. Un caracol. Que me encontré. Una maceta. Y este se come las hojas. Las flores de la planta. Un caracol chiquito. Pero también come. Sabe comer plantas. Apenas se aprecia. Pero hay muchos caracoles de estos. Pues los santurios son de sombra. La cuna de Moisés también. Los santurios siempre están florecidos. Miren el rojo. Los tengo una seta de barro. Tengo el blanco. También una seta de barro. Tengo en sombra. Una tierra con un buen drenaje. Tierra revuelta con arena. El riego se le puede dar cada dos días. Cada tres días. No se le da diario. Porque se pudre la raíz. Solo cuando llueve. Pues sí. Se moja. Pero hay que tener mucho cuidado con los santurios. Porque si le damos riego. Ya está la tierra húmeda. Mojada. Se nos va a empezar a podrir la raíz. Se pone verde. Y es a dañarse las hojas. A ponerse en un color oscuro. Café, marrón. La cuna de Moisés da flor cada año. Por ese motivo ahorita mi cuna de Moisés no tiene flor. Porque ya pasó la floración de la cuna de Moisés. También quiero invitar a las personas que todavía no están. Suscritas. A suscribirse a mi canal. A compartir mis videos con quien gusten. También a todas las personas mexicanas que viven en otros países. Tan lejos de nuestro México lindo y querido. Los invito a vivir el grito de independencia en sus hogares. Aunque vivan en otras tierras lejanas. Siempre recuerden su México lindo y querido. Con una cenita. Cualquier cosita que puedan tener. Y recordando a nuestros héroes que nos dieron libertad. Pues aquí les dejo el video. Espero que lo disfruten. Y viva México. Vivan los héroes. Que nos dieron libertad. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Ya está pronto. Disfruten cada día. Hoy y siempre. Cuídense mucho. Y hasta pronto. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho.